Hola duelistas, yo soy Anzu y este es su canal AnzuRulersTeam. En este video informo sobre las recompensas de nivel que nos dan los personajes del mundo 5DS, ya que como saben en la última actualización su nivel máximo aumentó de 35 hasta 40 y veremos que cartas nos dan. Para saber a qué personaje aumentarle de nivel como loco. Antes de comenzar quiero mandar un saludo super especial a Fernando Mejía, gracias por tu apoyo duelista. Ahora sí, empezaré por nuestro querido Yusei, el personaje más broken del 5DS. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas, oh Konami que generoso eres. En el nivel 38 nos da la carta trampa consecuencia del milagro, es una trampa normal que funciona como un renas al monstruo, solo que nuestro monstruo tuvo que ser destruido ese turno. Nos puede servir para revivir Synchros, realmente no es una carta muy valiosa. En el nivel 39, 250 gemas. Gracias Konami, muchas gracias, no te vayas a quedar pobre. En el nivel 40 nos da Synchron Desconocido, una tercera copia de esta carta que realmente nadie le pidió, pero aquí está. Es un tuner máquina que se invoca especialmente si nosotros no controlamos monstruos y el oponente sí. Algo así como el Cyber Dragon. Estas cartas que nos da Yusei no son para nada buenas, no les recomiendo aumentarle de nivel. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas, en el nivel 38 nos da la carta resonador oscuro, una tercera copia de este tuner que es mucho más usable que el Synchron de Yusei. En el nivel 39, 250 gemas, en el nivel 40 nos da un bicho oscuro. Su efecto es renacer un monstruo del cementerio tuner de nivel 3 y sus efectos son negados. Interesante, podemos hacer un Synchro de nivel 4, creo que es relativamente buena, pero no les recomiendo matarse leveleando Jack, ya que tenemos al camaleón de la última caja. Si no saben de qué les hablo, les invito a ver ese video en donde hablo sobre la caja número 28, aunque tampoco recomiendo esa caja, pero solo para que se informen mis duelistas. Vamos con Crow. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas, en el nivel 38 nos da a la negra Damascus, la noche polar. Esta carta nos da un aumento de ataque, se usa desde la mano. ¿Es una buena carta a la negra? Pues no creo chicos, el deca a la negra no necesito de esta carta, así que tiene un boo de mi parte. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40, podremos desbloquear la carta a la negra Pinaki, la luna creciente. Esta es una muy buena carta, ya que solo se podía usar una copia en los text Black Wings. Ahora podemos usar una segunda copia, pero tendremos que aumentar de nivel a Crow hasta 40. Esta es una genial carta si es que usas Black Wings, así que te recomiendo conseguirla. Akiza. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas, en el nivel 38 nos da a Bruja Violeta, una segunda copia en todo el juego. Pero esta carta no nos ayuda mucho, es un buscador de cartas tipo planta, no le veo potencial. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40, nos da a un león botánico. Esta carta era bastante usada mucho antes en Duel Links. La pregunta es si los tipo planta volverán con la ayuda de los Predaplam. Yo creo que tal vez no, ya que los Predaplam necesitan de monstruos de atributo oscuridad, y las cartas de Akiza como esta son de atributo tierra. Esta tercera copia llegó tarde al juego. Leo. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas, en el nivel 38 nos da a Lantrón Morfotrónico. Esta sería la segunda copia de esta carta en todo el juego, pero la verdad es que no es valiosa. Es túnel, pero no sobresale más que eso. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40 nos da a Smartphone Morfotrónico. Realmente los Morfotrónicos no tienen lugar en el juego meta. En el fan puede servir algo, pero... Todos nos vamos al meta, excepto los torneos que realizo cada domingo que son con reglas específicas en el juego. Y las invito a participar de listas. Volviendo a la carta y a Leo en general, no se gasten aumentando de nivel. Veamos si el juego ha sido más generoso con su hermanita. Luna. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas. En el nivel 38 nos da a Bloque a Oso. Es la segunda carta que obtenemos en el juego, pero realmente no se usa en duelos, ni siquiera en un deck fan. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40, Consejera Lirio. Es la segunda copia en el juego. Pagando 500 puntos le da un aumento de ataque a nuestro Sincro. Ahm... Interesante, pero no es valiosa esta carta. Trutge. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas. En el nivel 38, Trutge nos da a Gusano Escudo. Esta carta envía la carta de la parte superior del deck del adversario al cementerio por cada insecto que controlemos. Es una carta Stahl que combina con la habilidad de Maric. Lamentablemente es la única carta que podemos obtener en todo el juego, así que no vale la pena. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40 nos da un dragón de montaje. Este es el segundo dragón de montaje que obtenemos en todo el juego. Esta carta solo nos sirve para farmear. No le veo mucho uso en el competitivo, a menos que sea para un deck troll. Pero en fin, no te pierdas de mucho si no le veas a Trutge hasta nivel 40. Portador Oscuro Kalin. En el nivel 36 nos da una gema UR, en el nivel 37 nos da 200 gemas. En el nivel 38 nos da un nigromante infernico. Es la segunda copia de esta carta en el juego. Realmente le tengo cariño al arquetipo infernico. Es un deck muy bueno, pero en Duel Links no tienen el soporte necesario. Esta carta tenía que ir a 3 para que el deck corra mejor. Pero en fin, es lo que nos da Dari Konami y no se puede hacer más. En el nivel 39, 250 gemas. En el nivel 40 nos da la trampa escape infernico. Esta es otra buena carta para los infernicos, pero como siempre se necesita una tercera. Con esta solo tenemos dos copias en el juego y así no corre muy bien el deck. Portadora Oscura Karli. Chicos, ya sabemos que en el 36 y 37 nos dan lo mismo la joya UR y las 200, así que lo viaré. En el nivel 38 nos da un gato mágico. Esta es la única carta en el juego. Su efecto es que si invocamos por sincronía un monstruo tipo lanzador de conjuros, podemos regresar una carta mágica del cementerio a encima del deck. Lo malo es que no es una carta tuner. Lo bueno es que te recupera una mágica. Ah, tampoco la considero una buena carta. En el nivel 39, 250 gemas como es de costumbre. Y en el nivel 40 nos da la carta mágica visión de la fortuna. Esta sería la segunda copia que podremos conseguir en todo el juego. Esta carta mágica tiene muchos efectos muy buenos. Es buscador, protege de destrucción, nos reduce el daño a cero. Si usas un deck Fortune Lady o quieres armarte un deck de ella, recomiendo que aumentes de nivel a Karli hasta el 40. Es otra buena carta para obtener. Portador oscuro Rex Goodwin Chicos, con este personaje Konami sí se pasó de rata. ¿Por qué nos diste estas cartas? Se pasó. Quería saltarme esta parte porque lo considero una ofensa para ustedes, pero igual lo diré. En el nivel 36 nos da una gema OR. En el nivel 37 nos da 200 gemas. Ya, hasta acá todo bien Konami, todo bien. Pero el siguiente premio es Dragón de la Luna Akiya. No te pases pues Konami. Ustedes duelistas, ¿qué opinan de estas cartas? Ya que por los eventos yo tengo esta carta de sobra hasta para regalar, chicos. Y ustedes me dirán, ¿pero nosotros los que recién iniciamos en el juego? Pues para ustedes tampoco, chicos. Es que puedes farmear a Rex Goodwin y te las da como recompensa. O sea, no jodan Konami. ¿Qué mierda te fumaste? Lo siento, chicos, pero me enojé. Así que no pasaré a la siguiente recompensa. Porque el último premio es la contraparte de esta carta, Dragón del Sol Indie. Otra carta que la conseguimos de otras formas. ¡Rayos Konami! Solo es reneguar. Bueno, pasemos a Carly, la última personaje del mundo 5DS. En el nivel 36 nos da una gema UR. En el nivel 37 nos da 200 gemas. En el nivel 38 nos da el Ojo de la Verdad. Con esta ya obtendremos una tercera copia de esta carta. Las otras dos nos la da Ishizu. Es una carta poco relevante para el meta del juego. Así que... En el nivel 39, 250 gemas como es costumbre. Y en el nivel 40 nos da la gran torre del libro de magia. Una carta de apoyo para los Spellbook. Es la primera carta en el juego. Y con el soporte de la última caja, tal vez los Spellbook sean más usados en el meta. Si vas a usar Spellbook, te recomiendo la carta. Una copia no es suficiente, pero le puede dar un impulso al deck. Que recupera los libros de magia del cementerio y nos ayuda al robo. Yo digo que los Spellbook entrarán al meta, pero... Ese es tema de otro video, chicos. Bueno, queridos duelistas. En conclusión, solo vale la pena levelear a Crow, a Carly Oscura y a Carly No Oscura. Solo si tienes los decks Blackwing, Spellbook y el deck Fortune Lady. O si te piensas armar alguno de ellos. Espero este video les haya ayudado a tomar mejores decisiones en cuanto a quien levelear primero. Puesto que estoy para ayudarlos en lo que pueda. Conmigo será hasta la próxima, duelistas. Los quiero un montón. Cuídense. Bye.